Gordo, pero con buenos sentimientos, mi gallo Mi gente sota, buenas, buenas, que parrox como han estado Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Miguel loco con 6night, Miguel loco Mis hermanos, el día de hoy tenemos un video muy ansioso, muy esperado Vean, mismo, bueno, diferente escenario, misma ciudad mi gente Hace, tiene ya como unos 3 meses, 4, que grabamos un bonito platicando conmigo Mi gente, platicando con el Miguel loco Y en ese video me dijeron muchos, mi pinche Miguel loco Ahí en la central si quedan ricos platicando, o sea con la gente pasando El ruidito de los diablos y echando cotorro que te chiflen Pues mi banda, volvimos a venir a la Central Park a grabarles un rico platicando con nosotros mi gente Ahora estamos en la X, en el lugar pasado fue la V, verdad mi bro La V, exactamente, el otro pasillo Hoy estamos en la X mi gente, y pues bueno, a ver mi buen lluvelito Dile a la banda de que se trata este bonito platicando con nosotros Ilústranos mi bro Pues el día de hoy vamos a ver de las ocasiones que nos han Dado por el chiquito No, de las veces que la hemos cajeteado y nos han regañado los patrones Independientemente sean patrones de central de abastos o de otras chambas Mi buen lluvelocón es un arma que ha trabajado en mil y uno oficios Entonces, al creer muchas historias muy ricolinas A ver mi bro, dando la primicia, eres el invitado Ya tenía rato que no grababa con este hombre por su chamba Y yo también por la mía Y apenas se nos dio la oportunidad de grabar juntos Vaya A ver tú mi bro, dinos que he hecho Comienza tu historia, ahorita sigo yo Dale mi bro Todo comenzó en el año de 1700 No, pues ya Pues las ocasiones que aquí la hemos regado, siento yo Fíjate que hubo una ocasión en la cual aquí yo estaba laburando Y fíjate que esa cuestión estuvo un poco Es como piensa Se me vino a la mente otra cosa Pero ya Hubo una ocasión en la cual yo estaba trabajando Estaba como ayudante de bodega, en una bodega de papaya Ahí en el transcurso de estar moviendo las cajas y todo eso Ya me había dicho la persona que descargaba papayas Que tenía que fijarme bien en la caja de plástico Que va desde abajo Para que la hilera de cajas Consecutivamente se vayan apilando de una forma correcta Ok, ok, ok Me acuerdo que esa vez yo estaba jugando Yo estaba descargando No, no sé si sabes Tú has descargado papaya Muchas veces Sabes que se escoge verde, rayada Color Color, exactamente Y madura Y madura, exactamente Pero las fuertes son las que Son las de color y de raya Que se tienen que meter Ajá Estaba abierta la pestaña Y era la primera que ponía abajo No, pues yo estaba ahí Estábamos creo que cantando Ellos estaban en susto Yo estaba bien enfocado Descargando de mi chamba Y ya me había dicho Como dos descargadas atrás Fíjate bien la caja que metes abajo Porque si no se te van a venir las cajas Y esa vez Y esa vez, no sé Estaba muy distraído Y la cuestión aquí fue De que no me di cuenta De que ese tipo de cajas Por lo regular Cuando están así Pero van pero hasta arriba ¿Sabes? No van abajo El chiste es de que la metí Para no hacerles el cuento más largo Simón, tú dale, tú dale Este Que la meto compadre Y ya iba Fíjate Que la meto Primera Segunda caja Tercera Cuarta Quinta Ya iba a meter la sexta Y haz de cuenta que Que haz de cuenta que una caja de vacío La metemos como para que te puedas subir No sé si Si quieres desestimar la última caja Ajá Si te subes en una En un banquito Vacía Para arriba Exactamente Pues ya estaba haciendo eso Y en eso Este me recargué mucho Yo creo a la A la hilera de cajas Que estaba estibada Y verga viejo Que se viene La caja de una esquina O sea Ya estaba Al momento de que yo estaba Como que tratando de la de encima Se la dio Y pues la pestañita de abajo Pues que se quiebra viejo Se viene la mujer Toda la papaya En esos tiempos Estaba cara la papaya O estaba barata No tanto que estuviera caro o barata No había Simple y sencillamente Deja de eso Este A veces Este patrón Se iba Y nos dejaba descargar Esa vez Por azares del destino Estaba ahí Y Se cae la papaya Y ya sabes Que aquí cuando se te cae algo Como empiezan a chiflar Y te empiezan a aventar Corros Tendejo Curro Y un montón de cosas Existe desde que pasa Esa cuestión Y entonces Ya cuando Se me cae la estiva Me mete El 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 Una cagadota Pero cagadota Viejo Y Estuvo tan fuerte La cagada Se puede decir La regañada Que Que desde ahí Fue la última vez Que me dio como descargada Y David duró como un año Para que me volviera a dar una descarga ¿Quién es el gallo? ¿Quién fue? ¿Lo conozco? Sí, sí, sí No, pues Yo inicié con Víctor Ah, con el Con el sabañón Con todos los que estaban ahí Sí Yo igual Le llegué A ayudar a descargar Pero él sí es muy de los Te explica una vez Y ya no Te explica más No, es muy estricto Se enoja muy rápido Sí, sí, sí No, es que mete fruta buena Ah, sí, exactamente Mete fruta buena Y no, hombre Se golpearon esas papayas O sea que De esa parte ¿Cuándo es la gáver? Sí Después de que nunca lo había visto tan enojado Esa vez se enojó Y me Que te regañó Y me hizo que volviera a bajar La hilera de atrás Para revisar Si las cajas de abajo No estaban mal No mames O sea, me hizo Volver a revisar Y vamos por la Eran dos hileras ¿Hace cuántas? Dos hileras Como de Nueve Cuatro Cinco, seis, siete No Cuatro, cinco, seis, siete No Eran Siete Siete Hileras Simón De a seis Y todas a revisar Ah, sí, güey Todas a revisar Y yo ya iba iniciando Como la mitad De La primera hilera ya estaba Yo estaba iniciando Como la segunda hilera Como por la cuarta fila ¿Sabes? La cuarta fila fue la que se me fue Y pues Se regó Se hizo un cagadero Y luego los que están descargando Pues agarra Este Me empezaron a Apurar Sí, porque Pásame la caja Ellos no pueden esperarse Pásame la caja Esto es lo otro El chiste es que se volvió Se volvió algo que no fue Tan agradable que digamos ¿No? Y ya Y ya después de esa regañada Duró para darme trabajo Esa fue una de mis primeras regañadas Este fuertes Y de ahí pues fue la de la manzana Que te dije que Yo bien macho Voy a agarrar el diablo Y que se me vienen 22 cajas Me caí de manzana Y no, ¿para qué? Bueno, ha sido Las cagadas que te he hecho aquí en esa chamba Pero has tenido tus trabajos Igual ha regado, ¿no? Ah, no, sí, hermano Eso es como aquí en la central Pero cuéntame la tuya Y yo te cuento otra de otro trabajo Pues mire Yo no le he cagado mucho Pero sí me acuerdo mucho de este Una vez que cuando yo chambié con mi jefe Es que en sí, en sí No la cagué yo Y la voy a quemar La voy a quemar La cagó mi hermana Háganle cuenta que fue en un tiempo Donde yo trabajaba con mi papá Ahí es cuando ya le agarro el pedo A los encargados Por eso ganan bien Porque son los encargados Pero si un chanel la carga La carga, la caga Tú eres el que tienes que pagar ese pedo Porque así me pasó a mí, mi banda Bueno, les platico Eso es una historia inédita Eso nadie la sabe Antes yo chambiaba con mi papá Mi papá tiene un taller de bordados Y también en un tiempo Nos dedicábamos al subliminado De vinil Para una empresa Papeña Fiel, banda justamente Nosotros, este Tengo Ahora sí que Puedo frontear que Neta, estoy seguro que Nosotros sacamos Más de 10 mil Como 20 mil De este camisas Para el grupo Peña Fiel Por Dios, güey Por Dios, neta Más, güey Porque en un día Nos chingábamos De a 800, güey Estuvimos así como dos meses, güey Bueno Ese día, mi gente Este A las camisas Tiene un logo acá adelante Y uno en la espalda, mi gente El pedo fue aquí adelante Tiene en su logo Dice Peña Fiel Y unas como hilitas Pero son con vinil, banda Esas madres Ya cuando queda pegada el vinil Ya no se puede despegar Entonces tiene que quedar derecha La pinche hilada O tiene que quedar este derecho Ese carnal Tiene que quedar derecho La fila Para que no se vea el logo, mi bro Lo que pasó es que mi carnala Lo puso chueco O sea, todas las hiladas Eran Fueron como 70 camisas, güey No manches Todas iban así como sesgadas Sesgaditas Sí, güey Yo estaba en ese día Yo estaba embordado Mi hermana estaba en el planchado Y mi papá cuando llegó Y revisó Que ella ya la checaste tú Yo las había checado Y no me había dado cuenta Este, vi como 10 camisas Que ella hizo Y estaban bien Pero ya todas las demás Estaban mal Entonces la dejé Y dije Ah, bueno, pues ahí síguele tú Así como la estás haciendo Tú síguele igual Ah, bueno Y ya cuando llegó el jefe, güey Pues ya vio las camisas Y ya A mí me cagó Quién sabe por qué Pero a mí me dijo Es que güey, no mames Tú tienes que estar ahí checando Tú sabes que esas mamadas Ya no sirven Y sí, van O sea, ya no Es que el vinil se despega Y ya no se puede Hacer otra cosa ¿En serio? Sí, en serio, en serio, en serio Ese día, este Pues ya me dijo a mí Es que tienes que estar atento Este No mames Tú eres el encargado Por eso te quedas tú como encargado Porque tú ya sabes Cómo es el trabajo O sea, tú ya sabes Cómo tiene que hacerlo Y si viste tú Que las primeras 10 Estuvieron bien Pues bueno Después hago otras 10 A las 20 Le vuelvo a revisar Pero te seguiste de filo Y pues fíjate Ahora qué vamos a hacer Con todas las camisas ¿Qué hicieron con esas camisas, güey? Pues hicimos trampa, banda Sí, sí Haz de cuenta que Las doblamos Porque van en bolsa Ahí van en bolsa Y encaja, güey Las doblamos De forma de que El logo se viera derecho Haz de cuenta que hicimos Como que doblamos la camisa Así como con un doblado de camisa Y el logo ya se veía Un poco derecho Sí, güey Y así las mandamos A la verga Y pues ya no supieron Bueno, ya no nos dijeron nada Pero esa cagada Fue por mi hermana Y no Yo no tenía nada que ver Esta ha sido una cagada Que me acuerdo mucho Del jefazo A ver, tú Cuéntanos otra Te cuento Aunque sean tres cada quien Va, cuéntanos otra Una buena otra cagadita Que tú digas Ay, Dios Esta cagada es épica Porque Andábamos grabando Y cobrándole de masa A los clientes Así es cierto Dale, dale, dale Varios dicen Oye, es porque ya no han sacado Cobrándole de masa A los clientes La verdad Grabar aquí en la central de Amastos Y más que nada Bromas Es muy pesado ¿Por qué? Porque aquí contamos Con seguridad privada Policía auxiliar Y la policía preventiva No, y los diablos Abastos de forma Diableros, gente Que sin problema Te puede agarrar Y te puede agarrar Un madrazo Putazo en la trompa Y eso, por eso dejamos Esa excepción De documentarlo De grabar Pero A lo mejor Nos vamos a volver a arriesgar Van a decir Que es Que es coto Que Son fingidas Exactamente Pero ningún creador De contenido Ha venido a hacer bromas A la central de Amastos ¿Por qué? Porque no han venido A culero Porque no han venido Una cosa es agarrar Y hacer bromitas En En un Este No sé En la calle Con X personas A realmente estar aquí Aquí la mayor parte Oye, y tienes mucha razón ¿Por qué nadie Ha venido a hacer bromas Aquí a la central de Amastos? Hay muchos creadores, ¿no? O sea Y creadores que Les gusta la adrenalina Les gusta lo fuerte ¿Por qué no han venido Por acá, mi bro? Pues por lo mismo De que El ambiente De la central de Amastos Digo Con lo que nosotros Hemos pasado Por eso Ahorita paramos Las bromas De cobrándole más A los clientes Se viene Se viene Se viene un poquito más Pero en una de esas bromas El cliente pensó Que De eso creo Ese crimen No lo sacaste Este Este no Estábamos documentando Estábamos grabando Y un cliente Pensó Que a lo mejor Le íbamos a abrir La camioneta Este cuate Le habla a la policía auxiliar Y vinieron con nosotros Y como andábamos Con las cámaras Nos empezaron a decir Que qué onda Que qué andábamos haciendo ¿Cómo dijiste Allí en Pescaderías? Pues no sabes quién soy No sabes quién soy Y así le dije Al policía No, esa vez se puso Se puso Se puso un poco Este En serio Yo ya agarré Y manejé Como pude La situación con ellos Y pues ya les dije Que andábamos documentando Y esto, lo otro Y pues se les dijo La verdad Y ellos dijeron No, pues es que aquí No es un lugar Para hacer bromas Ustedes que piensan Que la central de Abastos Es para jugar Y todo eso De ahí Hasta ahorita Nos tratamos De tranquilizar un poco Pero no nos No nos No nos han parado Vienen cosas Más chéveres O sea ya platicamos Con Miguel De algunas cosas Más en la noche Porque sé que en la noche A lo mejor nos podemos Escabuir un poquito más Pero Como te lo digo Ningún creador Ha venido a hacer una broma Aquí en la central de Abastos Precisamente ¿Por qué? Pues porque aquí Es otro Es una ciudad Dentro de una ciudad Pero pues Realmente Quédanme que Aunque se vean Ustedes que digan Ah es que son fingidas Aquí sacar la cámara Está Está cañón Un poco pesado ¿Cuántos tenemos viéndonos? ¿Cuánto? No, no ¿Cuántos tenemos Cosas nos están viendo Que estamos grabando? Ahorita tenemos ¿Cuántos están viendo? 1, 2, 3, 4 5, 6, 6, 7 Tenemos como a 14 personas Atrás Que nos están viendo Y se están riendo Se están riendo Este Obviamente Son fans de Closedian Por ahí No, es que ustedes Hagan un nuevo Con un diablo Que justamente Ese diablo Lo sacamos Nada más Para grabar Mi gente O sea Hoy no chambié Y pues aquí el diablo Como la otra vez Para estar sentaditos Para darles un buen spot Y se ve el fondo Y se ve el fondo Y se ve el fondo de la central Para que usted respete La pantalla verde Que hay Que nos costó mucho 580 dólares Poner una bodega X22 Este Pues todos esos escenarios De pantalla verde Que ni Franco Escamilla Lo tiene La verdad que sí Grandes creadores Sí, sí Y aparte de eso Una vez igual Acabó bien feo En el video De Waldo's Compa Cuando fuimos A Waldo's Que el burro Güey No siguió grabando O sea En ese video Mi gente Yo pongo este Pongo un clip Que digo Mi gente El Juve Le estoy ya No siguió grabando Pero yo todavía En ese video Pues dije más cosas Este Enseñamos la ropa Y mamada y media Y pues no se vio En el video Ah, sí, cierto Sí, sí Ese fue Una calabazón Pero del Patrón Miguel Ocon Sidney Nada tuyo Porque tú eres el camarógrafo Papá Bueno Pero fue una llamada Atención tuya Digo Fue una llamada Atención tuya Ya después Porque ya no me di cuenta En el material Hasta que llegué a mi casa Güey Tú en los tacos Allá, güey Del señor Jorge, güey En la que grabamos El pastor Y todo Y no grabaste esa parte Ah, sí, cierto Vale, bestia Ese día también Yo, mi gente Ahí sí fue Una calada Que yo hice Porque también Ese día Este Me tocó No, fuiste tú Burro, güey Fue el Dylan, güey Ah, sí Fue el pinche Dylan Bueno Íbamos con un acompañante Y ese día Este Yo le dije Al Fue el día O no fue No me acuerdo Yo le dije Graben El pastor Cómo está Ya haciendo los tacos No Grábenme que ya estoy Con el pastor Sí, ya estoy con el pastor Y él andaba haciendo Todo eso Ajá Entonces fue Fue el Dylan Y le dije Ya ponle a grabar No estoy grabando Ah, sí Y pues ya no Ya O sea Eran como tres minutos De material Yo me pude hacer Lo mío Y este Ya acabé Ya Me dio el teléfono Y yo también Ahí se me quitó la maña De ahí se me quita la maña De no fijarme en el material Siempre cuando grabo algo O cuando estoy grabando algo Procuro pues revisar el material Que se escuche bien el audio Que de por si me veo negro No me vea más negro Y ese día Pues no No me fijé Banda Ya terminé el video Ya llegué a mi casa Y cuando les digo Valió Gaben ¿Por qué mi bro? No grabamos del pastor Ay, ese pinche Dylan No me acuerdo Sí, creo que sí fue el Dylan Sí fue el Dylan Fue el que la cagó Fíjate Qué ironía No está aquí Pero la cagó No es el buen Dylan La verdad La verdad A ver, cuéntanos tú otro Otro, sí, sí No, yo hice de la central Para terminar Sí está complicado Venir a grabar acá Sí Así es de que Cada vez que subamos contenido De bromas O de cualquier tipo De cosas Pues vayan a apoyarlo Porque luego Sí se complica Y más con los policías Ya Sí, sí No, pero tienes un buen punto de vista O sea ¿Por qué creadores de contenido Se dedican a hacer bromas Mi gente Y que hacen bromas pesadas Este No han venido aquí A la central de Abasto A hacer una broma A un diablero Pues porque no Banda Aquí se te aman A la veo con la cámara Aquí no No, no A mí no me grabes Sí, estos son muy groseros Sí, güey Pero bueno Otra cagada Que una vez tuve yo Mi gente Fue este Ay Dios Fue cuando yo trabajaba De este carpintero Mi banda No, 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 no Bueno Ahí les va Este Esa vez mi gente Este Estábamos haciendo muebles Para un hospital ¿Por qué? ¿Por qué? Para el hospital Y un hospital bueno El famoso San Angelín Es un hospital Ah, sí Es un hospital de Caché Sí, sí, sí De Barito De Barito Bueno, en esos tiempos Mi gente Yo como era chalán Nada más me dedicaba A poner Son unos plásticos Que van el canto De la De los muebles El canto del mueble Ya para que se vea terminado Si tengo una foto De cómo les digo Lo que ponía Era eso mi gente Ahí les enseñaré Pero se tenía que cortar A una medida Banda A una medida El plástico Tú lo cortabas Y pues lo ponías Entonces Yo pendejo Este Corté Para 10 muebles Wey Plástico Para 10 muebles Y todos me quedaron mal No, mami ¿Y por qué te aventaste 10 Y te dijeron Porque no Porque No, porque corté los 10 Que fue la que yo tenía Las medidas De todos los plásticos Y eran para 10 muebles Wey Entonces Yo lo que no me di cuenta Es de que a la hora Que se corta con una navajita Yo la hacía Pues como que la hacía Como que de canto Y les faltaba un cachito En la esquina Y era vista Wey Entonces pues Vale, bestia La de la de tan Ahí sí Este Bueno No me regañaron Porque no supieron Que fui yo Ahora ya saben A lo mejor han de ver Mis videos Este Ahí este Los de Los de la carpintería Pues yo fui el que Por mi culpa Por mi culpa Tuvieron que comprar Otro rollo De De esa madre Que es carísima De chile Si es car Esa mamada Y Pues fui yo el culpable Banda O sea Sin mamada Desperdicié Como unos Porque se pudo recuperar Pero hacía así Como unos 10 metros De esa tira 10 metros Más o menos De esa De ese plástico Porque era de cuenta Que los cachos Que me quedaron mal Así en corte Los podía poner En una medida más chica Y ya quedaba Pero se desperdiciaba Un cacho grande No manches Si we Burro we Burro we Esa ha sido Pen Esa ha sido la segunda vez Que yo la he cagado Y pues esta cabrón Y pues esta cabrón Ya de ahí Me traté de poner las pilas Y pues no No supieron nunca Que fui yo el que la cagué Porque no soy nada pendejo Lo que sobró de plástico Me lo eché mi mochila Y Ya no hay plástico Mi jefe Si we Yo creo que este tema De regarla O cagarla Literalmente Como estamos diciendo Aquí en el Canal Pues se Se dan todas partes Yo creo que A mi en lo personal La mayor parte Donde aprendí varias cosas Fue en la central De abastos De ahí en adelante Ningún trabajo Se me hizo complicado Y de hecho En el tema De tener los eventos Este Ahorita De tener a unas chicas Trabajando en los cafés O cosas así Ya te quedas con eso Sabes Porque ya uno Que ya agarra Y dice Sabes que Haz esto Haz lo otro Ya te expliqué una vez Ya te pones como En el lugar De aquella persona De que en algún momento Te regañó Sabes Pero no todos Hay patrones Que son culeros O sea que ya Ah puto mosquito Hay patrones Que son culeros O sea Pero fíjate que igual Yo me he topado Con patrones Bien buena onda No me vas a decir nada Pero Bueno Tú conoces a Mascarita Mascarita Siendo Mascarita Vende papayas Descarga Papayas Todo eso Mascarita siempre O sea Mascarita es un jefe Bien alivianado Y eso que luego Si la cagaba yo Yo trabajé con él Con Mascarita de papallero Y Mascarita siempre se ríe Ay niño burger Pero Mascarita Nunca le vas a haber enojado De hecho Dime una vez Que hayas visto enojado A Mascarita A Mascarita A Mascarita A Mascarita No 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 Y tiene rato que lo conozco Sí Años que lo conozco Sí Y ese patrones Bien alivianado O sea Oye si es cierto Nunca lo hubiese enojado No Mascarita no Pero no Mascarita nunca se ríe Yo nunca Desde que lo conozco Y a veces él me da Él era el que me enseñaba Lucha libre Sí Este También en los entrenamientos Luego la regaba yo Y el Mascarita Nada más se reía Le hacía así Pero nunca Ah niño burger Ay Inténtalo otra vez Y ese tipo Yo siempre le aprendí mucho a él De eso De De cómo es bien alivianado Y Mascarita Ya tiene edad Y no aparenta su edad O sea ¿Cuándo tiene? De huevos que no tiene Yo creo que ya le pegó a los 50 No mames ¿Y cómo se ve? Banda Ay es que ¿Tienes fotos de Mascarita? No no lo podemos sacar De luchador sí Pero no puede aparecer No pero no saben Cómo se llama Como luchador Es que Banda Es un señor que no tiene ni canas Tiene cabello largo Sí No mames ¿Tiene 50 en serio? Sí 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 Tiene 50 Se ve de huevos De huevos Se ve como un 35 Pero Pasas a la bodega Y siempre se ríe Bandú A todos andan riendo Mascarita 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 Y siempre pasa así sonriendo Mascarita Y es una persona Este Muy cotorra también Sí Mascarita Igual como se aventaban las chulas ¿No? Sí sí Siempre llegó a mandar por viajes de papaya Sí Con a la MN Ah sí a la MN A la MN Igual el Sabañón Pero a la MN El Sabañón El Víctor son un poco más serios JM no se diga Aquí yo creo que aprendí Este El Gillo nunca Tú trabajaste con el Gillo Chula de viejo También se ve bien alivianado No sé cómo sea Pero sí se ve buena onda ese señor Yo nunca Yo creo que Ayer justamente Fíjate qué curioso que salió el tema Ayer estaba platicando Del famoso Gillo Con él me enseñé A descargar Este diferentes frutas Banda Con él me enseñé A quitar colmo Mandarinas A vender A estivar A pesar más de 15 cagas En una báscula pequeña Ajá No es que luego Banda eran chingas Chingonas cuando estaba con él Pero igual Era algo rico Era algo rico Trabajaba chingón Ganaba chido Y te ibas bien pedo Siempre andaba con él Mamándome la chela Yo no mi bro No Y es una persona Que a pesar de que tiene ¿Cómo estás? Todo bien O sea Sí No hay ni creído Ni nada Luego hay batillos Aquí en las bodegas Que son los encargados Y ya se sienten Un culote No man No Tú ya sabes Sí que El Jorge El Jorge El Jorge Como decía Cuando era el encargado De la bodega No Hay una Es mi valedora Y mis videos creo Ojalá Si lo ves mi Jorgito Tú sabes que es cierto Papá Tú sabes que es cierto Y tú sabes lo que hiciste Una vez con el Whamper Lo voy a quemar un poco Banda Vean Una vez mi gente Cuando yo trabajaba mucho De machetero La banda no me cree Pero yo antes era muy machetero De el Gillo En la 34 Mi gente Yo siempre que estaba con él No como chalán Sino como ayudante Sí que muy esporáneo Entonces en esos tiempos Trabajaba el tal Jorge Que les decimos El hijo de mi abuelo Buda El Whamper El Whamper Y yo mi gente Entonces había una muchacha Que estaba Uff Ya sabes No una cualquier modelo Ya me la sé esa wey Sí Una cualquier modelo Y el Jorge nos dijo Weyes Háganme un paro Yo le dije a ella Que yo era el patrón Ustedes actúen Como si yo fuera el patrón Y pídense lo que quieran Yo lo pago Y pues este Cuando llegaba la Ese wey se metía a la bodega Y ya como Contando billetes ¿No? Porque el encargado El Whamper El encargado El Whamper Le daba el dinero Así como unos 20 mil O sea Son 20 Como que llegaba Y como que contaba ¿No? Billetes Pero cómo cambiaba su cara Es que ese wey se metía a la de chino Es que ese cuate Ese cuate tiene un don Para hacer para personajes Estaba así con todos nosotros Contorreando Después agarraba Y se ponía en serio Así se ponía en serio Y un caballero Hablando de las damas Hasta como que se enamoraba Sí wey No había cagado Pero cómo le hacía Cómo le hacía Cómo le hacía Ay no Sigue contando Porque estoy acordando Y me está dando risa Bueno bueno Entonces ya llegó la muchacha Estaba muy bonita Estaba muy muy bonita Esa muchacha Era una modelo Pero neta Ay si lo Si O sea que son Que tú dices Ay Un cualquier perrito Mordeló Son seguidores de TikTok Saben qué pedo Entonces pues ya no Ya llegó Y ya preguntó Por el patrón ¿No está el patrón Jorge? Este ya sabíamos el pedo Y si está ahí adentro Ah voy pues ya Y ya llegaba Ya como que le platicaba Y cambiaba su cara Así como que Este no Pide lo que quieran Chavos Pide un refresco Pero bien cagado Y ahí le va lo cagado Pide un refresco Este ¿Cómo te debo? Ven por acá tantito ¿No? Y ya Y ya empezaba él No tenía No es que ese Es que la actúa Es que banda Hasta su Hasta sus ojos Los hacía triste Como que Ay hijo de la chingada Si banda No Y ahí va lo cagado Una vez Este Él no fue a banda Y estaba el millillo Menó patrón Estaba él Y se le cayó su película Sí Se le cayó la película Hagan de cuenta Que la muchacha Iba Pues Iba nada más Tres días a la semana Iba martes Cuando iba tres días a la semana No recuerdo qué días Pero un día Este Fue Fue un día X Que no le tocaba ir a la muchacha Y pues pasó por la bodega Y pues pasó por la bodega El Jorge no estaba El Jorge no estaba Y estaba el millillo Y también estaba el millillo Y entre la bodega Y ya llegó ella Y ya dijo Este Estaba el wumper Y estaba yo Y le digo Güey 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 Ahí viene la morra La del Jorge No mames Y no está el pendejo Y ahorita se va a dar cuenta De que pues Es un puto gato Nada más Y pues sí Ya llegó la muchacha Ya nos saludó ¿Se van a quedar algo? Este Ahorita Y ya se metió Así bien verga Se metió a la bodega Porque el Jorge le decía Tú métete Tú Estoy yo el patrón Y el guillo estaba ya dentro Güey Ya se mete Y ya se queda A chingados Nos asomamos Y ya le dice La muchacha Al famoso guillo ¿No está el patrón? Y ya se queda El guillo se queda ¿El patrón? Dice Sí, sí, sí El patrón Este Jorge Y le dice el guillo No, ese güey Es mi chalán Pinche borracho Ese no vino hoy Y se va bien decepcionada Salió triste Salió triste Sí, güey Ya después de ahí Ya nunca volvió a pasar Ahí, güey Sí, güey Y ya al día siguiente Pues ya le dijeron Le dijeron al Jorge El día que le pasaba a pasar Sí, no Aparte de eso Quedó como pucho chismoso Sí Porque fue un Ponen ustedes que a ella Le tocaba pasar un martes Ella fue un lunes Entonces el martes Que sí fue el Jorge Le tocaba pasar a la muchacha Pues ya le dijeron ¿Sabes qué? Valió pescuezo Y pues ahí está mi bro Pobre Jorge Sabe que lo queremos mucho Al buen Jorge Sí, es muy valioso Justamente ayer lo saludé Ayer estuvo en el aniversario No, qué bueno ¿Me toca a mí la última O a quién ya está? Se me fue el pedo ¿La última, hermano? La última yo Y la última tú ¿Cómo ves? Y ya terminamos el video Pues bueno Esta cagada, mi gente Fue la cagada al taza No, esta regada Que yo hice Fue con un tío mi bro Con un tío Un tío mío Que justamente Es el hermano De mi papá Que él igual Es bordador, mi gente Es algo bien chistoso Este, yo Con él empecé A lo del bordado O sea, con él Fue mi primer trabajo De bordador Antes de ir con mi jefe Y pues yo le ayudaba Un decir Es que las máquinas Tienen como que un mecanismo Donde se queda guardado Este El diseño que se va a hacer Se queda guardado El color del hilo Cuántas puntadas tiene La velocidad de las puntadas Y cada Hasta aquí Hace el cambio de hilo Cambio de uja Entonces yo No me di cuenta Y apunté mal Un color Apunté mal Un color de todo Era un vestido Para 15 años No manches Mi tío hacía vestidos Sí, sí, sí Y no manches Yo puse un color Es que era un color Este Es que eran colores Bien, bien similares Pero el que yo puse Era como plateado Era como que con plata O sea, era un color Pues sí, diferente Y pues yo Y ese día Hasta justamente Yo hasta acabé más antes Porque me apuré Me puse a apurar Era un bordado Como de unas 50 mil puntadas O sea Una máquina de esas Tiene un Cada minuto Hace ciertas puntadas Ese día Me tardé como unas 5 horas En ese bordado Era lo único Que tenía que hacer Entonces pues Acabé temprano Mi horario antes Era de 8 de la mañana A 6 de la tarde Mi gente Y pues llegué Ese día Llegué a las 9 ¿Qué pasa chavo? ¿Qué pasa chavo? Ese día Yo llegué a las 9 Porque de antemano Yo sabía que Nada más era eso Lo que se tenía que hacer ¿Sí? Después de que bajen la cortina Ahí está ¿Ya estuvo? Va Es lo único que tenía que hacer Y mi tío me dijo Llegas hasta las 9 Y dijo No, no llegues tan temprano Como quieras Nada más Guardas los colores Acuérdate que es Este blanco Eran tres colores nada más Era ese color plata Pero sin el Es que era como un diamantado Era un color plata Pero sin el diamantado Un color blanco Y un color oro Son los tres colores Que va a llevar el vestido Este Ahí le echas ganas Y acabas Es como hacer el taller Y me esperas Para que te diga mañana Que se va a hacer Sí tío Pues ya no Yo llegué Me puse mi cualquier reggaetón Fui a comer Y ya cuando regresé Pues acabé Acabé como a las 2 de la tarde Como a las 3 más o menos Ya me hice güey Como dos horas Mi tío llegó a las 5 Y ya este Ya hasta yo hasta el vestido Lo doblé Y todo el pedo Es que eran unas Es que era una tela Era para vestido Era para vestido Sí papi Saludó Dijo Lluberón Me dijo burro güey Dijo burro güey Era una tela para vestido A banda Y pues ya no Ya llegó Ya acabaste Dijo Sí tío Sí todo bien Sí todo chido A ver Decíame como quedó Desbordado Cuando lo abre Nada más veo que se puso Pálido mi tío güey Me dijo No mames Ay güey A ver a ver A ver a ver A ver No ya la cagaste Dijo Y yo dije ¿Por qué? Ese color no era güey Te dije que era este color Dije no Usted me dijo No 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 Te dije que era este color Hasta le puso un pergazo A la maquina güey Sí me espanté No sí 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 Se enojó Se molestó Este Y pues dije Ah no manches Neta neta Sí ese color no era güey Y yo dije No pues este Pues hay que Hay que casarlo Casar es que quede la puntada Gente Ay ¿Qué nos acaba de pasar güey? ¿Qué nos acaba de pasar? Ay Estuvimos como Pendejos literalmente Platicando Como cuánto tiempo güey No manches Como unos 15 minutos Banda Este Me quedé sin memoria En el teléfono Es que ya grabamos un video Como de 20 minutos Sí ya grabamos un video Yo tengo otros dos videos Tengo uno de 55 Y tengo otro de 20 Tengo como dos horas y media De puro material Y no me había dado cuenta Y no se grabó Este Bueno No terminé de platicarles Cuando la cagué yo Y aparte Cuando él hizo su Que la cagueteó En su En su chamba de la alpura Les conté Ya no les termino de decir Pues yo le dije a mi tío De que pues si quieren La calzamos Como les dije Calza desde que Las puntadas coincidan A el bordado ya hecho Pero él me dijo No porque se va a ver Muy grueso Y ya no va a quedar Ya vete Ya vete Yo lo hago Y esa ha sido La única vez Que he visto Que mi tío Ha estado Verdaderamente Enojado A papá Que incluso Vean que pasa el carro Vean que pasa el carro Que pasa el patín ¡Ay Dios! ¡Señor! Hasta incluso Se tardó como unos 15 días Sin darme chamba Y pues esa ha sido Mi tercera vez Que la cagué Y espérate igual Es que banda La dijo bien chingón Hasta la actuó Mi pinche Jumel En tu cagada Y hasta No pero Dale madres Bueno Pues ya Estoy cansado Métale caché Métale caché Que se va a la incundia Igual que ese ratito Es que Haz de cuenta Yo estaba trabajando Para el Pura Y yo inicié ahí Como botarguero Después Este Subí como Animación Animador Pero En ese transcurso Yo Conozco una chica Ella era Cajera De Walmart De Walmart Vicente Ok Ok Igual me a Vicente Queda delante De De Walmart Cortijo De este lado De Chalco ¿Por rumbo O sea de allá? Ajá Por rumbo A Cuatzingo ¿A Cuatzingo? No Queda un Walmart Por allá Muy grande Una cuestión En que esta chica Yo desde que la vi Fíjate que se me hizo Muy guapa Mi marro me echando Ojo Echando colmillo Y Prácticamente En ese lapso En el que Estábamos nosotros Este Entrando Los cementos Alpura Se quedaban Dos semanas Ahora si que Preferentemente En cada una De las tiendas De autoservicio Lo que era Nuestra misión Era sacar El producto Casi a caducar ¿Qué quiere decir esto? Que si ya había La cosada Todo ese tipo De cuestiones Nos mandaban degustaciones Hacíamos un montón De cuestiones Entre ellos El show de la vaca La animación Las bolsitas Los regalos Los termos Todo eso Y hubo una cuestión En que Se dio que Conocer a esta chica De una manera Muy peculiar Muy random Para ahorrarnos Todo el proceso De cómo fue El chiste Es de que Hicimos Clashé Hubo una cuestión Hubo un día Donde la promotora De esa tienda Nunca le había gustado La relación Que yo tenía Con la cajera En esas dos semanas Para no hacerte Yo la veo El primer día Que llego Y como a los tres días Será que nos conocemos Nos llevamos increíble Ella estaba estudiando Derecho Ella terminó Perdón Ciencias forenses Ella terminó Ya Estudiada Sí Ella es de Chalco Igual Este Nos empezamos A conocer Ella Este De Posteriormente Salimos Pero Aquí la cuestión Fue de que Una promotora De ahí Yo me llevo Muy bien Soy muy respetuoso Con las mujeres Pero una promotora De ahí Como que ya estaba Agarrando Otro canal Y otra línea Como que pensaba Que le estaba Coqueteando A la promotora Y para no hacerte Cuento más lejos Yo cada vez Que salía a comer Ya me ponía De acuerdo con Karen Le decía ¿Qué onda? Karen me decía O yo le decía Me decía Karen ¿A qué nos vas a salir A comer? No pues como a las cuatro Dime a qué horas Para yo pedir Mi hora de comida Como a las cuatro Como soy cajera Y coincidir ¿No? Y había En el Walmart Hay un área Donde se llama el Delhi Es un área Donde puedes comer No marchan No, donde puedes comer Ya Nos llevamos Una muy bonita Relación con ella Porque yo cuando Me metí a la Botarga A la vaca Alpura Iba hasta su caja Y ya empezamos A interactuar Muchas cosas muy bonitas Que viví con Karen Y hubo una cuestión En la cual Este Como tres, cuatro días Ya nos citábamos Yo le decía A los chicos Que estaban ahí Que eran mis compañeros Oye, voy a ir a comer A tal hora Sí, está bien Y ya Una demo que tenía yo Ya se daba tinta Decías Vas con la Karen Vas con la Karen Y ya todos los del Walmart Sabían Casi, casi Y no, pues sí No tengo tema Y la cuestión es Que la promotora En tres días Me tomó fotos Comiendo con ella Y tenía una supervisora Que se llamaba Margarita Bueno, hay veces Que por lo que me interrumpo Hay veces Que él no se puede Tener relaciones En trabajo De esos pedos ¿No? Haz de cuenta Que no En primera No puedes Nosotros como Trabajadores andar Como trabajadores Andar con las chicas Del autoservicio Ok Pero en este caso Pues es que no le había Ningún problema O sea Yo a veces salía a comer Con las de Bucanas Con las de Tecate Con las de Este Diferentes demostradoras Que hay en las tiendas Del autoservicio Y siempre con las de Kellogg's Tengo muchas amigas De hecho En ese rubro Y nunca había tenido tema Con Karen Pues sí Ya era en otro plan Pero siento yo Que esta chica Me jugó chueco Y que llegué un día Y no hombre Tenía una supervisora Chaparrita Pero bien exigente En altura Chaparrita Nargona De hecho a ella Le aprendí mucho Una persona muy inteligente Pero hagan de cuenta Que cuando Me cae Me dijo A ver A ver Acá Yo normal Yo sí Todo bien Algo así Quiero hablar unos puntos Contigo Y yo pensé Que iba a hablar Algunos puntos De canje O algunas cuestiones De alpura De nuevas fotografías O algo así Y que agarra Literalmente Como tóxica O sea Literalmente Como esa escena De toxicidad Pero ella lo hizo Como de jefa A empleado Y me dice No pierdes el tiempo ¿Verdad? Y que me empiece A enseñar las fotos Con Karen Ya nos escurecimos Ya nos escurecimos Ya nos escurecimos Ya te viene Estamos bien gratis Mi gente Y haga de cuenta Que para no serles El cuento más largo Me exhibe las fotos Me dice ¿Sabes qué? Mira No que andabas trabajando Le digo Sí andaba trabajando Pero eso es mi hora de comida De hecho le puede preguntar A los demás chicos No pues es que la promotora De esta tienda Me dijo tal y tal y tal cosa Y yo agarré Y sí de enojo Le dije Pues vamos a confrontarla Las confrontamos Y todo eso El ciste es de que Yo nosotros como eventos Vamos en diferentes lugares Y la supervisora Un poco le dio el lado a ella Y yo me llevo Llevo una regañizada gratis Y creo yo que De todo el área De autoservicios Es que a mí casi no me regañan Bueno Me han llamado la atención Pero no tanto Como un regaño en sí Por aquí Porque yo hago las cosas mal Siempre procuro Tratar de hacer las cosas Lo mejor que se pueda Y si no Pues trato De buscar orientación En ese concepto Lo que pasó aquí Fue de que Se me salió de las manos Todo esto El malentendido Y en el tema Del autoservicio Y de la animación Ha sido como que Mi regaño más grande ¿Sabes? No manches O sea La supervisora Quería tus huesitos Y se enteró La promotora Y se enteró Que andabas de caldo Con aquella muchacha Porque la promotora Le envió a su mensaje Directo a la supervisora Este es que Hice un complot Contra ti vaya Tu chico de eventos Anda de coqueto Con una cajera Del Walmart Y después No sé cómo Le llegaron las fotos A Karen Y Karen también Se aguitó Me dice Oye Pues igual Aquí ya tengo problemas El chiste es de que No pudimos ser felices No pudimos ser felices Como hubiéramos querido Nos seguimos comunicando Y aparte lo cagaron Para el colmo Te regañaron Nos regañaron Ay Dios Y de hecho Luego cuando hay oportunidad Que nos veamos Porque igual sigue Has picado ahí No Sigue ahí Este Estuvimos en contacto Luego nos ponemos a platicar Este De esa forma Pero créeme que fue Siento yo que fue un regaño Innecesario ¿No? Pues sí Porque Cada quien su culo Para pronto me das miedo Cada quien Pero pues esa fue una poco De una de mis tantas regañadas Que hemos tenido aquí Y espero que les haya gustado Y en todas partes Los esperamos en la siguiente En la siguiente sección Estamos en la WX Estuvimos en la V Nos vamos para el ICT Así consecutivamente Hasta recorrer Los andenes de abarrotes No me da miedo No pego Ahí si no vamos a mandar A la merga Ahí si no vamos a mandar No podemos Hasta las 5 de la tarde Ya que todo está cerrado Yo siento que nos estamos viendo Bien negrotes Bien negrotes Porque ya apagaron las luces Que nos iluminaban La luz Pero pues nada mi gente Pues ojalá Que les haya gustado Este bonito platicando Que fueron unos temas Muy Muy chidos Este van a decir Si Miguel Ocón Pero pues Pues ya cásense Pues nada mi gente Este Saluden 24 horas Besándonos Ah 24 horas Como esposo El Jorge es mi esposo Yo recibo Vas a decir Cuero ¿Cuántos tienes tú En TikTok? Digo en TikTok En YouTube ¿De qué? De seguidores 42 mil y pico 50 mil y 24 horas En el hotel De huevos De huevos Cabrones Vamos a buscar cariñosas La verdad que si no sea huevo Que si me sobra 1500 papá Me sobra 1500 Vamos a documentar Cuando lleguemos a un hotel De Tlalpan Hay que hacerlo Pero hay que hacerlo Como dice el Torres Si llegamos a una meta De que Un 45 mil seguidores Nos vamos de culo De personas cariñosas No hay problema Que ese video no monetice Neta me comprometo Me comprometo No hay pedo Que ese video no monetice Y que me metan pedos federales Y que esté mi cabeza ahí Ese culero quema la banda Grabamos un tal cual Como es una cariñosa Vamos a sentir la adrenalina Le vamos a dejar el banquete Aquí al master Para que corone Nosotros vamos De camarora Pues nada más Pues cámara mi gente Ahora si Nos vemos En un próximo video Soy Miguel Ocon ¿Cuál es que me puse esto? No me puse un pendejo Ahora tengo Miguel Ocon Papá Siguen vivas mis camisitas Mejor que nunca Todavía tengo una Que no he usado Que está nueva Yo tengo la mía también Te voy a agarrar Pues ahora si mi gente Soy Miguel Ocon Miguel Ocon 6ix9ine Tú eres mi bro Paisanos viajeros hermanos Ahí nos vemos Nos estamos viendo Los in vivos de TikTok Y en la página de YouTube ¡Sale! ¡Au!